En aquel momento pasó el Señor y un viento fuerte y poderoso desgajó la montaña Se está viviendo la mayor catástrofe de la historia del baile Y partió las rocas ante el Señor Hace 7 días el mundo ha visto nuevos récords de contagios Pero el Señor no estaba en el viento Después del viento hubo un terremoto Las alarmas sísmicas en la Ciudad de México Pero el Señor tampoco estaba en el viento Y tras el terremoto hubo un fuego Pero el Señor no estaba en el fuego Pero después del fuego se oyó un sonido suave y delicado Al escucharlo Elías se cubrió la cara con su capa ¿Y tú? ¿Dónde estás buscando al Señor? Muy buenos días, hoy es 14 de abril Y sean todos bienvenidos nuevamente a nuestro espacio de devoción matutina para jóvenes Te saluda Alemarín Es un gusto poder compartir contigo este espacio en el que podemos aprender mucho Y reflexionar sobre lo que Dios ha dejado en su palabra Vamos a dar lectura a 1 de Reyes 17, versículo 18 Entonces ella le dijo al profeta ¿Qué tengo yo que ver contigo, varón de Dios? ¿Has venido a hacerme recordar mis pecados y hacer que mi hijo se muera? Nuestro título es Dejando el pasado atrás Algunas personas les resulta extremadamente difícil disfrutar el presente Porque están arrastrando una gran carga de vivencias pasadas Eso fue el caso de Laura Una mujer pentecostal, treintañera Que era madre de seis hijos Cuando la visité Ella me habló de su preocupación Y relató una triste historia de abusos y violencia física y psicológica Que había tenido que soportar con su primer marido Hasta que luego de 12 años de casada Decidió separarse de él Después de la separación Su primer marido le rogó en reiteradas oportunidades Que volviera a su lado Como ella había sido muy golpeada Ignoró sus pedidos Y rehizo su vida junto a otro hombre La Navidad de ese año se convirtió en una pesadilla El que había sido su esposo Se suicidó Los familiares del difunto la culparon por la desgracia Y desde ese momento Ella no tuvo paz en su corazón ¿Cómo hago pastor para sacar de mi cabeza esos recuerdos? Ya llevo dos años y todavía me siento culpable Una angustia similar debe haber experimentado La viuda que hospedó a Elias en Zarepta Ante el fallecimiento de su hijo Los pecados de su juventud Se hicieron presentes en su conciencia Y ella sintió que esa tragedia Colocaba sobre sus hombros La pesada carga del pecado Para todos aquellos que su memoria Les trae tristes recuerdos Y que no saben cómo desprenderse de ellos John Maxwell Transmite un mensaje inspirador Las personas me piden ayuda Para vencer algunos problemas del pasado Una persona tenía muchas dificultades Por causa de su pasado Era horrible Un hogar destrozado Suicidio Fracaso en los negocios Problemas mentales Y falta de amor Le leí el siguiente pasaje bíblico Que también le recomiendo a usted Ya no se acuerden de las cosas pasadas Reconoció que Elias era un hombre de Dios Y aceptó la fe israelita También nosotros En este día Podemos recurrir a Jesús Para que con su poder Dejemos atrás nuestro pasado Y disfrutemos el presente Con felicidad Mis queridos amigos Démosle la oportunidad a Dios De transformar nuestra vida De mostrarnos La verdadera felicidad ¿Y tú? ¿Dónde estás buscando al Señor? Apresúrate Porque Él Te está buscando a ti Gracias por acompañarnos Te esperamos mañana Te recordamos Que nos encontramos En redes sociales Estamos en Facebook Twitter E Instagram Como Ministerio Evangelike Y también puedes visitar Nuestro sitio web www.evangelike.com www.evangelike.com 206.205.�동 www.evangelike.com Gracias por ver el video.